DJ Hannover Music Le quieren hacer un daño al guau Magüevo Patrón De fuerte a hielo en el basofón Patrón Yo soy atento, no que soy la mola Patrón De fuerte a hielo en el basofón Patrón Yo soy atento, no que soy la mola Magüevo 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 Diga usted patrón Patrón, la guagua está sucia Le guagundo de agua que hoy la niña no se ha bañao El único que podía ser mandao Déjamela de vuelta pa' compro un feeling que no he fumao Mírate los gordones, lo tiene desabarrao Cuida si te cae que mi futuro ahí te asegurao Nadie la misma que yo con mi patrón pa' todo lao Y no paso su toallita cuando lo veo sudado Patrón DJ Hannover Music Patrón CrRevs Patrón Patrón Ell Tele Advisory